¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo juego. Esta aventura se llama Super Oscar. Estamos en el nivel número 1 de esta gran aventura, así que tenemos este personaje llamado Oscar. Vamos a pasar con mucho cuidado amigos sobre estos bloques y así que vamos a ir también lanzando algunas trampas a estos caracoles. Al mismo tiempo debemos de olvidar todas estas monedas de color amarillo. Y aquí hemos logrado una estrellita, lo hemos dejado ir chicos. Debemos de aprovechar el tiempo para así poder avanzar un poco más y obteniendo estas monedas. Mientras más monedas vamos a ir obteniendo, vamos a lograr un nuevo récord. ¡Cuidado chicos! Por estos túneles hemos encontrado algunas plantas carnívoras. Muy bien chicos, este personaje salta de nuevo y aquí también hemos encontrado algunos honguitos de color naranja. Aquí hemos encontrado más trampas y así que vamos por más monedas. ¡Cuidado chicos! Muy bien, hemos bloqueado de nuevo este bloque y así que vamos a saltar por estos túneles. ¡Hola chicos! Hemos perdido el tamaño que teníamos por chocar con esta planta de color púrpura. Así que es muy peligrosa. Vamos a saltar de nuevo. Y aquí tenemos más monedas. ¡Vamos de nuevo chicos! ¡Un salto más! ¡Falta poco! Aquí hemos llegado al primer nivel de este juego. ¡Muy bien amigos! Bueno chicos, vamos por el siguiente nivel y así que aquí hemos encontrado a este personaje con unas monedas extras. Debemos de tener mucho cuidado amigos. Y así que vamos acumulando más puntitos obteniendo todas estas monedas. ¡Hemos encontrado una gran cantidad por acá! ¡Muy bien chicos! Este personaje ha recuperado el tamaño interior. ¡Oh oh! ¡Chicos! ¡Hemos fallado en este juego! Bueno amigos, vamos de nuevo por el siguiente juego y así que hemos saltado sin ningún problema. ¡Oh! ¡Chicos! ¡Cuidado! Debemos evitar caer por estas plantas de color púrpura porque como se dieron cuenta hemos perdido el tamaño. Bueno amigos, así que hemos completado con otro nivel más. ¡Esto ha sido súper fácil! Bueno amigos, vamos a continuar con el siguiente nivel. Y así que este personaje Oscar está más que listo. Debemos de tener mucho cuidado chicos. ¡Muy bien chicos! Aquí hemos encontrado más monedas. Debemos de tener mucho cuidado chicos. Bueno chicos, y así que aquí este personaje ha encontrado unas monedas más. Vamos de nuevo chicos, hemos recuperado el tamaño anterior. ¡Cuidado! ¡Muy bien! Hemos encontrado algunos arbustos y aquí saltamos arriba de este honguito. ¡Muy bien chicos! Hemos completado otro nivel más. ¡Esto ha sido fantástico! Vamos por el nivel número 5. Y aquí hemos encontrado los primeros caracoles. Saltamos de nuevo. Y así que vamos a tener mucho cuidado chicos. Hemos encontrado más monedas por acá. ¡Vamos de nuevo! ¡Muy bien chicos! ¡Un salto más! Y aquí tenemos este honguito de color naranja. Necesitamos un salto gigante. ¡Muy bien chicos! Hasta aquí con este video. Espero les haya gustado este juego. Así que no olviden dejarme un like. Suscríbanse a mi canal. Y así que yo los espero en el siguiente video. ¡Chau chau!